Te regalo mis sueños, todos son para ti Vuelve la necesidad de abrazarte y estas ganas que me matan por besarte Y así no voy a poder olvidarme de ti Cristian Abarca es un joven cantautor que nace en la ciudad de Chilpancingo Con raíces muy arraigadas de la ciudad de Chilapa de Álvarez Guerrero Su sueño por la música comienza a los 13 años en un concurso interno de secundaria Pues por ejemplo a mi abuelito le gusta tocar la guitarra y desde niño nos ponían a cantar en las fiestas familiares Entonces creo que de ahí atraía yo parte del gusto por la música Posteriormente en la secundaria que fue donde yo por primera vez me sentí artista Y pues decidí dedicar mi vida a la música Fue en un concurso interno, estudié en la secundaria José San Martín Entonces pues éramos como 23 concursantes, todavía lo recuerdo muy bien Yo era, yo creo que el único que cantó un estilo regional, los demás cantaban pop Cristian es un joven talentoso que ha picado piedra para lograr sus sueños Es cantante, locutor de jaripeos y locutor de radio Pues yo buscaba la forma de tener ingresos económicos para poder pagar el estudio Para poder pagar las grabaciones, para poder pagar mi música, para poder pagar la publicidad por ejemplo Para poder pagar pues lo que fuese necesario para realizar un sueño, sabes Entonces soy locutor de jaripeos y es una forma de, es una entrada de dinero para poder pues hacerlo Soy locutor en una radio, entonces también fue como la oportunidad para que mis canciones sonaran Bueno platícanos que haces los domingos, ahorita donde vamos Pues un domingo para mí es como, como un día de trabajo, ahí está la catedral, mira que bonita catedral Un día de trabajo normal, este, chilapa corta y da mucho a catedral Entonces pues realmente, pues, me voy a la radio, entro a las 12, salgo a las 4 Así entramos, bueno llegamos, hacemos el cambio de locutores Me muestra los comerciales que hay, lo nuevo que tengo que yo decir en el transcurso de mis programas Terminan los comerciales y posteriormente pues entra la canción de fondo Y pues me toca entrar para saludar a todos Saludos a todos ustedes, ¿cómo están? Buenísimas tardes, ya son las 12 con 5 minutos Yo soy Cristian Abarca y es un placer tremendo poder saludarlos desde esta cabina de radio La más bonita 93.5 de FM Muchachos, los saluda el querendón, los saluda su amigo Cristian, Cristian, Cristian Abarca Las letras de sus canciones que escribe salen del alma Creo que hay recuerdos por ahí que a lo mejor no nos han dejado por completo O hay momentos en los que te sientes muy bien y con alguien, por ejemplo, le escribimos al amor Escribimos al desamor, a la familia también por supuesto Y a los momentos que estamos pasando en la actualidad O la forma en la que tú te sientas y de repente te llegan las inspiraciones La forma en la que tú puedes componer una canción El cantautor del género regional mexicano cuenta con un gran número de fans Sin embargo, también hay personas que no creen en él Para todo, porque realmente vas a encontrar palabras buenas O vas a encontrar críticas destructivas, ni siquiera constructivas Pero aunque sé que tengo que aceptarlas y que tengo que ser fuerte Realmente sí huelen Realmente no les pongo mucha importancia Pero sí me afectaron un poquito Y sí ha habido críticas constructivas, por supuesto Y también críticas destructivas Siempre desde el inicio empezaron por ahí algunas personas a tener mala fe Pero gracias a Dios, creo que la gente buena se sigue sumando aún más Y yo siempre he dicho Mientras una persona aplauda mi música, yo voy a seguir cantando Y mientras a una persona le guste lo que yo haga, yo voy a seguir haciendo Porque es algo que me encanta Que sus canciones sean escuchadas en todo el mundo Que las personas dediquen sus canciones Es el sueño de Cristian Toda la gente se sintiera orgullosa de mí Y yo sentirme, yo me siento muy orgulloso del lugar en donde soy Soy orgullosamente chilapense, soy orgullosamente guerrerense Y por supuesto que también como mexicano Me mueve mucho el saber que hay mucho talento en todo México Entonces solamente les pido un gradito de confianza Y si realmente no lo puedo obtener Por lo menos déjenme ganármelo Y para toda la gente que confía en mí Y que espera mucho de mí Pues les pido que estén al pendiente Que no me pierdan la huella en un solo momento Porque traemos pues ya preparando un material para todos ustedes Seguiremos haciendo música Seguiremos haciendo lo que más nos gusta hacer Y pues trataremos de complacer a todos Trataremos de llevarles pues lo mejor de nosotros mismos A todos ustedes Y pedirles por favor que no dejen de seguirme Que me sigan apoyando, que sigan compartiendo Que sigan recomendándonos con sus amigos, con su familia Y que sean partes de este sueño El autor de temas como Vuelve la Necesidad Te regalo mi vida Hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades A creer en el talento de los jóvenes Pues pedirles que volteen a vernos Que volteen a ver a toda la gente que está aquí en Chilapa Porque es muy talentoso Y no nada más aquí en Chilapa Sino en el estado Hay mucha gente con mucho talento Y que está buscándole, que está peleándole Que está picando piedras desde hace muchos, muchos, muchos años Y que no han podido lograrlo Tal vez por falta de dinero Tal vez por falta de espacios Tal vez por falta de apoyo moral Y quizás a lo mejor con el apoyo de ustedes Porque déjame decirte que yo en lo particular Sí me he acercado Y yo creo que no nada más yo Sino muchas personas se han acercado al gobierno Para poder buscar una puerta por ahí Que nuestros sueños se hagan realidad Y ponen a nuestra gente en alto Su más reciente estreno titulado Te regalo mi vida Cristian ha ido en busca de sus sueños Labrando cada uno de sus logros Agradecido por el apoyo de su familia y amigos Que le han ayudado Y se han convertido en cómplices de este sueño Con apoyo moral y económico También agradecido con sus fans Valora sus ánimos Buenos deseos Y comentarios Un artista que solo busca Que la gente conozca Y cante sus canciones Bueno amigas y amigos Esta fue la entrevista Con un joven talentoso Que seguirá trabajando Por sus sueños En las imágenes Y adición Fortino Sostenes Para Guerrero al Instante Jasmine García